Me antojaron unas torrejas y voy a hacer un rico pan de agua para prepararlas. Quédense a ver el video para que miren como yo lo preparo. Y aquí tengo dos tazas de agua y voy a poner a fermentar a levadura. Tengo seis cucharadas de levadura y la voy a agregar aquí al agua para que se desuelva. Y la voy a menear un poco y la dejaré por unos tres minutos para que se desuelva tantito. Y le voy a agregar dos cucharaditas de azúcar soperas. Ya pasaron los tres minutos y aquí le voy a agregar la harina. Es una taza de harina. Y le voy a revolver bien. Pues ya voy a revolver la harina. Aquí ya le voy a agregar el azúcar que son 556 gramos de azúcar. Y le agrego media cucharita sopera de sal. Y la harina son dos kilos de harina. Y revolvemos bien. Ya le voy a agregar la levadura. Y ahora sí a revolver. Y la voy a amasar bien hasta que ya no se me peguen las manos. Ya la masa ya no se nos pegan las manos. Y ahora sí le agrego la manteca que son 200 gramos de manteca. Y esta es manteca de puerco. Ya la masa quedó lista. Ya no se nos pegan las manos. Miren. Ya quedó bien suavecita. Y ahorita ya voy a empezar a hacer las piezas. Le voy a poner manteca aquí a las hojas para que no se pegue el pan. Pues ya la masa está bien amasadita. Y aquí ya voy a empezar a hacer las piezas. Voy a hacer unas larguitas y otras redondas. Aquí enganchamos la masa. Ya están listas las piecitas. Yo aquí les voy a poner aceite para que no se resequen. Y ya las dejaré que leuden para meterlas a hornear. Pues ya las piezas están bien esponjaditas. Y lo voy a meter a hornear a 360 grados por unos 25 minutos. Pues así quedó el pan de agua ya bien cocidito. Ya nada más para rebanarlo para preparar las torrejas. Ya está listo. Gracias.